Don't know what for La ídola infanto juvenil del Candel del Cerro y diva en construcción es Michela Pincai La excombatiente se prepara para incursionar en la actuación Deberá bañarse en aceite porque tratarán de destruirla en redes sociales La dulce presentadora sonríe ante la ola de críticas que le lloverán Feliz de volver a la pantalla Nerviosa también Nerviosa, pero tranquila, me lo estoy tomando bien, relajada, disfrutándolo, no más que nada Y sobre todo tienes que prepararte para que no quedes como una improvisada porque las críticas van a lloverte Soy una improvisada, estoy empezando Me he preparado pero considero que no es suficiente meses para decir no, o sea que ya soy actriz, no lo creo Me encanta aprender y creo que eso es lo que me ha caracterizado en todos mis trabajos He ido sin saber, he ido aprendiendo en el camino y me gusta Así que estoy preparada para cualquier crítica Pero tú sabes que te van a criticar, la gente es sufridora, siempre aparece en redes sociales y comenta hasta lo que no sabe y se inventa Sí, pero tú tienes que saber qué eliges, ¿no? De todo lo que te comenta la gente Yo por la experiencia que ya tengo en esto, me quedo siempre con lo positivo Lo negativo siempre va a estar, las críticas que me sirven las tomo para mejorar y el resto me relajo, me encanta, lo disfruto La televisión es eso, te da un trabajo que está expuesto a todo el mundo y tú tienes que decidir con qué te quedas Por ejemplo, ¿qué haces tú ante las críticas? ¿Borras, bloqueas, contestas? ¿Cómo reaccionas? Las dejo ahí Las dejo ahí Las dejo ahí Hay algunas que son, bueno, pues depende de lo que te pongan, no vas a dejar comentarios ofensivos tampoco Pero en general no me amargo, hace rato que ya pasé esa etapa de amargarme Ya tengo seis años, casi siete años en esto y creo que te vas aprendiendo, te vas haciendo más fuerte Debe ser difícil para ti una chica, bueno, tan querida también, pero tú sabes que muchas veces hay que hollarse en aceite, ¿no? Porque la gente puede pasarse también de la raya Sí, pero bueno, tú decides cómo lo vas manejando Y yo he decidido hace rato estar tranquila, relajada con ese tema Como te digo, a mi alrededor me gusta lo positivo nada más Y el resto pues... No, 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 estoy tranquila, feliz, soltera Pero el corazón llenito de amor Claro, el hombre ideal para Mechela Pencae El hombre ideal para mí No sé Ya creo que no idealizo al hombre que quiero en mi vida Simplemente espero que venga y que me dé cosas positivas, nada más Mauricio Valtemirano, el club de la mañana